Música Señores voy a contarles la historia del huracán Que en los carriles de Denver muchos lo vieron jugar Se esperaba una jugada, se hablaba de una carrera Se enfrentaba el chapulí, al solo vino en doscientas Música El señor Don Pepe Herrera habló con mucho respeto Si me aceptan mi caballo, aquí les aviento un reto Música Las cuadras de los contrarios pronto aceptaron el reto Ellos estaban seguros porque era un potro inexperto Música Se llevaron la sorpresa, decían los cuates Herrera Que siendo solo un podrillo, les ganará la carrera Música Música Y la jugaron después Música Música El burro le dio partido cuando el huracán perdió Pero se sacó la espina, con un claro le ganó Música Después jugó con el sexy y la faja les pidió Y el huracán en las riendas, un blanco ahí le sacó Música En su corta trayectoria, así fue su despedida Que un colico a el huracán, acabará con su vida Música Muy sentida la familia, de cuadra hermanos Herrera Siempre lo recordará, por sus brillantes carreras Música 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 Música